Hola gente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os va todo? Bueno, voy a intentar hacer un vídeo rapidito, aunque ya sabes que yo me enrollo mucho Intentaré no moverme mucho, pero ya sabes que tengo que estar vigilando, como siempre Y bueno, pues os quería comentaros unos cuantos temas, porque yo la verdad es que estoy alucinando Alucino de verdad, parece mentira que lo que antes era bueno, ahora es fatal Parece que ahora lloriquear es lo maravilloso e increíble que hay que ser llorique A eso se le llama estrategia ¿Y por qué os hablo de lloriquear y lloriquear y tal? Bueno, salió una campaña de la señora Irene Montero Irene mentiras, ya sabéis Que bueno, del hombre blandengue, el hombre llorique Saliendo una campaña vergonzosa, donde salían unas declaraciones del Fari Pobre cico Fari, ya fallecido, que no podía defenderse Del año, creo que del 85, en que criticaba el Fari Que decía que el hombre no tenía que someterse a la mujer y ser un blandengue Bueno, y sale en la campaña esto y saliendo Oh, que somos, o sea, que no tenía que ser un blandengue Llevando a los niños o arrastrando la compra, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete al canal! El hombre blandengue, ese hombre de la bolsa, de la compra Y un carrito del niño con el coche, con el de cake No sé, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio Y la mujer en el suyo, no cabe duda Cada día somos más hombres blandengues Construyendo una masculinidad más sana, más fuerte Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España Y bueno, sabemos hombres que dicen que cada vez somos más hombres blandengues Que nos ocupamos de los niños y de la compra Bueno, esta campaña es una vergüenza Esta campaña es una puta vergüenza Porque es una tergiversación de unas declaraciones del Fari Hace un montón de años Que nada tienen que ver con eso Y el Fari no se refería a un hombre blandengue que haga la compra El Fari, si se oye toda la entrevista completa Hablaba de que un hombre no debía de someterse a los caprichos de una mujer Y lo de la compra y de esto era porque Mientras la mujer estuviera con las manos ahí Haciendo que él hiciera todas las tareas de la compra o llegar a los niños No tenía nada que ver con que un hombre haga la compra O cuide a los niños o haga la casa Eso no tiene nada que ver Tiene que ver con que un hombre no debe dejarse manipular por una mujer O sea, no debe ser un aliado en lo que es ahora Pues han saltado que hoy, Dios mío Que, bueno y claro, es que, of Como críticas a los aliados con lo buenos que son Lo de construides y obedientes que son Perritos falderos Pues bien, pues esta campaña vergonzosa Viene a eso A que han tergiversado las palabras de este pobre señor Lo cual me parece una vergüenza porque era un cantante, un buen cantante A ver, no me gustaba, eh A ver, la música del Fari no era mi música Pero el hombre no solo era feo, pero tenía buena voz Y buenas canciones Y había gente que le gustaba mucho ¿Quién no ha oído la música del Fari? ¿Quién no? Eh, por favor Parece mentira Pues bueno, esta tergiversación de la señora Irene Montero De nuevo tergiversando, como siempre Es algo muy parecido a la campaña de De todas las cuerpas son varias para ir a la playa ¿Os acordáis? Esa campaña vergonzosa Que al final resultó Que se habían cogido imágenes de mujeres sin su permiso Se habían modificado Y puestos en la campaña y usadas sin su permiso Que seguramente habrá sido denunciado En el Ministerio de Igualdad Y seguramente nos va a costar dinero A todos y todas las españoles Porque claro Eso lo pagamos nosotros No lo paga ella, eh Que quede bien claro Si la denuncian y pierden Lo pagará ella Eso que quede bien seguro Y aquí viene esto del hombre blande Que bueno, me parece que están saliendo cosas De nuevo Que bueno He estado viendo en Instagram Yo como siempre sabes que veo en Instagram Me gusta mucho ver Nada De nuestra amiga Jessica Fernández Como siempre Que entrevistaba Se veía a un chico de una banda O de una mala Y claro que los hombres Pues Tenían que hablar de De sus sentimientos Porque si el hombre era muy macho Pues claro Podía caber la delincuencia Que el hombre es propenso a la A la delincuencia El hombre es propenso a Ya sabéis Vamos Todo lo que es nuestra testosterona A hacer cosas malas Como siempre Porque los hombres somos malos Ya lo sabéis que por naturaleza Los hombres Pues somos lo peor que hay Y tenemos que aprender más Y contarnos más Nuestros sentimientos Mira, voy a decir una cosa Los hombres no nos gusta Hablar de nuestros sentimientos Es así de sencillo A mí No me gusta hablar de mis sentimientos Yo me los trago Me gusta A mi bola Es así Punto Es algo que no me gusta Y es algo que se tiene que respetar Yo porque tengo que hablar de mis sentimientos Si a una tía le da la gana A mí no me gusta Haber de mis sentimientos Si lo hablaré Si me sale de las narices Y si no me sale de las narices Pues no lo hablaré Pero porque a un tío Que tiene que hablar Porque si no Es que es malo A ver, no Vamos a ver Es que se está criticando Al hombre duro Como si duro Fuera signo de algo malo Yo pongo un ejemplo Os pongo un ejemplo muy claro Viene un bombero ¿De acuerdo? Hay una chica Que se está abrazando En un incendio ¿Qué hace el hombre? Que sea blandito Vea el incendio No quiere arriesgar su vida Se ponga a llorar Ahí en medio del incendio Mientras ella se abraza Y le cuenta sus sentimientos A la chica ¿Qué os parecería eso? No, ¿verdad? Que es un tío valiente Que coja un tiarrón Que coja La coja en brazos Y la saque antes de que se queme ¿Me equivoco? O pongamos protección civil Un tío de protección civil En un armario empotrado Dos por dos ¿Qué se pone? Habiendo una chica Un niño En un derrumbe O en lo que sea ¿Se va a poner A sentarse ahí Y lloriquear Y contarle todas sus penas? ¿O va a coger inmediatamente Un martillo neumático Y romperá las piedras Y la sacará? Es que vamos a ver Es que pensemos un poco Porque parece mentira Que es que Hoy en día ya no pensamos Hoy en día Lo que antes era normal Que un hombre sea valiente Que un hombre tenga Un par de Cullones Como decíamos en Cataluña De acuerdo Que tenga un par de cuyones Ahora es malo Ahora nuestra testosterona Lo que nos hace ser hombres Nos hace ser valientes A veces un poco gilipollas Porque hay que ser muy gilipollas Por ejemplo Si ves un niño Enlazarte un río A riesgo de tu vida Para salvarle Que por cierto Vaya vergüenza Los mozos en Cataluña Lo siento Vi un vídeo Que era una vergüenza De una pareja de mozos Hombre y mujer Que estaban No sé si era un túnel O algo Que se había inundado de agua Y estaban los coches Flotando en el agua Pues que pasaba En la pareja Que el tío se lanzó al agua Y la moza La mujer Se quedó A seco Viendo como el hombre Actuaba Eso me parece Una vergüenza ¿Por qué? Porque Una pareja de mozos Los dos son una pareja Precisamente Para apoyarse Pero si el tío Tiene que meterse Solo en el agua A rescatar a alguien Que hay dentro de un coche Y su compañera Está sequito En la orilla Es una vergüenza Porque entonces No solo Tiene que preocuparse De salvar a la persona Sino De salvarse a sí mismo Porque imagínate Que le pasa algo ¿Quién le ayuda? ¿Qué pasa? Que el mozo No podía mojarse Encogía ¿O qué? Imagínate que En vez de salvar a una persona Tuvían que salvar a dos ¿Cómo salvar el mozo Solo a dos personas? Es que a ver Pensemos un poco Con lógica Yo es que Esto del hombre Blandengue Es que yo no lo entiendo El hombre tiene que ser arriesgado Y tiene A mí cuando me pasó Por ejemplo Del coche Que yo actúo rápidamente Ya sabéis que me puse Os conté la historia ¿Qué hago? Soy un hombre Blandengue Están robando Tengo miedo Voy a lloricar Espera que os hablo De mis sentimientos Es eso Lo que no me pagan Para eso Me pagan para vigilar Me pagan para tener Un par de cojones Y si pasa algo así Pues actuar Eso soy una mala persona Por eso Los bomberos Son malas personas Por eso Los que manejan Centrales nucleares A riesgo De la radiación De sus testos Que tienen que echarle Un par de huevos También son malas personas Los que manejan Plataformas petrolíferas En el Ártico Esos tíos llenos de grasa Negra Con unos músculos enormes Que tienen que estar Manejando unos taladros Que dan miedo O meterse en las profundidades Por Dios De verdad queremos Vosotras Os voy a preguntar Chicas ¿Queréis hombres Blandengues De verdad? Que solo hablen De sus sentimientos ¿Queréis perritos Falderos aliades? ¿O queréis Hombres de verdad? No se os gusta Les preguntan Mira hay una abogada Que se llama Begoña Ger Que me gusta mucho Que dijo una cosa Muy clara Y me gustó Y yo la seguiría O sea Yo si queréis De vosotros La seguiría Pues bueno Esta chica Dijo claramente Que él Que ya no tiene ningún problema Hablar con un hombre Blandengues Sentarse en un bar Y escuchar sus problemas Como si fuera un amigo ¿De acuerdo? Pero que no se acostaría Con un tío así Que les dan repugnancia A las mujeres Los tíos así Es que yo no sé Irene Montero ¿De dónde estás sacando Estas campañas Estas campañas Estas campañas Mira El hombre Si algo lo caracteriza Es la testosterona Y no porque sea Un bárbaro Y vamos a lo real Porque tengo muchas testosteronas La testosterona Es muy importante En el hombre Muy necesaria Hace muchas funciones Y cada vez está bajando más Porque cada vez Hay más hombres Blandengues Os lo digo así Más hombres Blandengues Todos Si os fijáis Cada vez hay más gente Que hoy se ofende por todo Mucha gente de izquierda Hoy le ofende todo La inconsciedad ¿Qué tonterías Se estáis contando? El hombre Tiene que ser valiente Por naturaleza Es que es así Es que no podemos Es que quizás soy Yo debo de ser Yo de otro planeta De otra escuela Yo no sé Yo debo de ser Tanto tiempo ¿Verdad? Porque no En mis tiempos En mi juventud Se nos enseñaba otra cosa Se nos enseñaba el valor Se nos enseñaba Que si había alguien En peligro Mujer Niño Lo que sea Pues intentar ayudarlo Ahora no Ahora no Ahora hay que ser blandito Y hablar de tus sentimientos Porque patata ¿Por qué tengo que hablar yo De mis sentimientos? No me sale de los Cuyones ¿Por qué yo Tengo que hablar De mis sentimientos? ¿Qué necesidad tengo Yo Si no me gusta? Repito Y de nuevo Hombre blandengue De acuerdo Es sinónimo Y lo siento Para Irene Montero De hombre débil Hay que ser débil Hoy en día Ser valiente Es de gilipollas Hay que ser débil ¿Y por qué creo yo Que piden Hombre blandengue Es así? Pues para que no dejen A las mujeres En mal lugar Acordaos Lo del mosu ¿Te imaginas Que si el mosu No se hubiera metido Al agua Y se hubiera quedado Al lado de su compañero Mientras el coche Se hundía con la gente ¿Qué hubiera pasado? No habría pasado nada Habrían culpado A los mosus De no actuar Nada más Pero al meterse el hombre Y la mujer Pasar de todo ¿Qué pasa? Que quedó como el culo Porque el mosu No era un hombre blandengue Era un tío Con testosterona Y con ganas De meterse ahí Y de sacar a esa gente Y de salvarla ¿Qué pasa? Que ella quedó como el culo Porque es lo que ha hecho Quedar como el culo Y lo siento Es así Pues yo creo que Irene Quiere esto Que como sabe ahora Que tiene que meter Muchas cuotas de género En muchos trabajos Que lo siento Se requiere fuerza Se requiere testosterona Se requiere un par ¿Qué pasa? Que si hay hombres blanditos Las mujeres No tienen competencia Yo me imagino Que tiene que ser esto Porque no veo Otra explicación A este odio Del hombre Fuerte Al fin y al cabo Es lo que piden ¿Qué es lo que Tiene que ser hoy en día? Yo no es por nada Pero en la naturaleza Os imagináis un león cobarde Pregunto ¿Os lo imagináis? ¿Os imagináis el león Como un animal bravo y fiero? ¿Verdad que no? ¿Vosotros no imagináis Un león llorica? Hablando de sus putos sentimientos O claro que no Bueno, aparte del tema este De los lloricas No lloricas Blandenques No blandenques Yo lo siento No soporto Un hombre blandenque No soporto A los aliades No soporto Estos perritos falderos Que han salido ahora Que es algo asqueroso Lo siento No los soporto No puedo con ellos No los trago Porque encima me parecen falsos Y bueno Ya os hablaré Ya de aliades Porque prefiero no No los trago 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 No los trago